El comienzo puede ser algo difícil. Puede que no lo sepáis, pero sois seres sagrados. ¡Alzad las voces! ¡Funciona! ¡Que las vibraciones cósmicas fluyan por vuestro ser! Hija... ...entrégame el último prisma. Ocupa tu lugar. ¿Dónde se ha metido? ¡Buscarla! ¡Tráedmela de vuelta! ¡Ya! ¡Sin ella estamos perdidos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ha roto el círculo! ¡Cogedla! ¡Intenta escapar! ¡Hija! ¡Va! ¡Por favor! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Yo tenemos tiempo para esto! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Cogedla! ¡Gracias! 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 Llamar a Kim. Hola, soy Kim. Ahora no estoy disponible. Deja un mensaje después de la señal. Hola, Kim. Soy yo. Jess. Deberíamos hablar sobre... Ya sabes. Oye, a ver, ¿me hablaste de... ¿Un retiro? Me apunto. ¿Un retiro? ¿Un retiro? ¿Un retiro? ¿Cuánto tiempo... te he echado de menos? ¿Cómo te ha ido, Kim? ¿Qué te digo? Todo va genial. En serio, mira este sitio. Es precioso. Todavía falta un rato hasta el campamento. Hablemos en la subida. Vamos, nos espera un bonito paseo hasta el retiro. ¿Paseo? ¿Pero no decías que esto iba a ser relajante? Tranquila. ¿Te vendrá bien? Bueno, ya me imagino por qué me has invitado. Te agradezco que hayas venido, Jess. Hemos vivido mucho juntas. Sí, hace mucho que no pienso en ello, pero... Y aquí te han ayudado, claro. La verdad, por primera vez en mi vida, me siento bien. Tyler me inspira muchísimo. Me alegro por ti, Kim. Va en serio, Jess. Este sitio va a cambiar tu vida por completo. Vamos a aligerar. Te tengo que enseñar algo. ¿Por aquí? Bueno, ¿y cómo es Tyler? No has conocido a nadie igual. Es un mentor muy especial. Complejo y profundo. Él me entiende de verdad. Vale. ¿Y las pintas que me traes? Nos vestimos de blanco para centrarnos en nuestra energía singular. Tienes tu ropa en el campamento. Oh, cuidado con el árbol. Ah, ¿te acordaste de traer la carta? Sí, pero es que se me hace raro eso de escribir a mi futura yo. En cuanto envíes la carta te vas a sentir genial. Hay un buzón más adelante. Mira, ¿a qué es increíble? Estas vistas te llenan de energía. Bueno, ¿qué te hizo venir al final? Siempre te reías de mis búsquedas espirituales. Es sincera. No hay ninguna prisa. Yo meditaré aquí mientras envías la carta. Vale, hasta ahora lo que hemos visto es que parece que hay una secta en esta isla que quiere hacer algún tipo de ritual y parece que tiene que ver con mujeres embarazadas. No me extrañaría que tuviera algo que ver con traer de otro mundo o de otra dimensión, algún tipo de criatura y por eso necesitan un bebé. Y hemos visto también que la última mujer que les hacía falta, la última embarazada, se arrepintió y se suicidó. Un bebé que se va a pie. Para que el ritual no se completase. Y hemos vuelto a la misma isla con la misma secta que ya vemos que Kim tiene el mismo collar. Y vamos a ver lo que pasa. Seguramente, pues, a Jess, que es nuestra protagonista, intentarán meterla en la secta. Supongo que tendré que meterla ahí. Para hacer el ritual. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos objetos, que es la carta. Se puede leer. Ha borrado Jess y ha puesto para mi yo del futuro. Una carta que tuviste que escribir de mala gana en la que describes tus sueños y fracasos. Te dijeron que la entregases en la oficina de correo de la isla Glory. Recursos, rollos de película y equipo. Es lo que hay. Mejoras. Ah, mira, podemos mejorar. Resistencia al daño. Medidor de cuerpo. Empujar. Medidor de alma. Meditación. Medidor de mente. Lavanda. Medidor de pánico. Engibre. Esquivar. Hongos místicos. Y habilidad de prisma. Y aquí tenemos notas, prismas, rollos de película, bestiario, equipo y tutoriales. Empujar, ya lo hemos visto. Correr. Y las estadísticas principales son mente, cuerpo y alma. Y obtendrás experiencia según las opciones que elijas en las conversaciones. Vamos a soltar la carta. ¡Oh, Dios! ¡No, no! ¡Kim! Eh, eh, tranquila. ¿Qué ocurre? ¡Moscas por todas partes! Mira, te voy a enseñar a apaciguar tu mente Esto me lo enseñó Tyler Coloca tu cuerpo tal que así Ahora coge aire Vale, me siento mejor Al final esto no va a ser tan mala idea Volvamos al refugio antes de que anochezca Vale, me pediste que te ayudara a sanar ¿Qué querías decir con eso? No solo a mí, a las dos Creo que ambas necesitamos sanar Es decir, era tu hermana Habrá sido todo un calvario Sí, era mi hermana, pero yo no tuve la culpa Estoy bien, Kim, dejemos el tema Vale, Jess Disfrutemos de la caminata ¿Sería su hermana la que estaba en la isla antes? ¿La que se suicidó? ¿O no tiene que ver? La salvia crece por toda la isla Coge algo Te voy a enseñar un pequeño truco Esta isla está llena De prodigios naturales Continuemos Por aquí cuesta un poco más moverse ¿Cómo es que vas descalza, Kim? ¿No te duele? Los zapatos están prohibidos Ya lo verás No te preocupes Ya te acostumbrarás No pierdas la calma Kim ¿Sabes que odio las moscas? Bueno ¿No dije que iba a enseñarte un pequeño truco? Primero necesitarás un cordel Recoge un cordel ¿De dónde? ¿Por aquí? Con esto servirá Vale, los cordeles salen de las plantas también ¿Vale así? Vale Enrolla las hojas de salvia con el cordel No está mal A mí me costó bastantes intentos más Ahuyenta a los bichos Tú pruébalo ¡Qué asco! Vale Sigamos Te sigo No lo apagues todavía Vale Creo que ya está Por cierto ¿Qué son esas estructuras de allí? La familia de Tyler llevaba una comuna en los 70 La isla está llena de obras de arte chulísimas Kim ¿No tienes una linterna? Tranquila Tú sigue mi voz Kim No veo una mierda Vale Gracias por dejarme allí sola Venga ya Falta mucho Me está entrando hambre Está ahí delante Ya verás cuando pruebes los platos de Maya Y ya estamos Te dije que era una pasada Por una vez Kim No estabas exagerando Ven Te voy a presentar a los demás Verás que bien te reciben todos Kim Ahora sí que exageras ¡Hana! Tú debes de ser Jess Teníamos muchas ganas de conocerte Kim nos ha hablado mucho de ti Ese es Sonny Y Maya Bienvenida a nuestro humilde retiro Espero que te haya sido fácil llegar hasta aquí Bienvenida Sé que no estabas muy convencida Pero al final has venido Kim es gran amiga tuya Eso te convierte en una gran amiga nuestra Tendrás muchas preguntas Pero así es como comienza un viaje espiritual Sinceramente No soy muy espiritual Aquí nos apoyamos todos Kim ansía con fuerza Sanar heridas Las suyas y las tuyas Ya A eso he venido Es que Parece intenso Te entiendo ¿Por qué no te instalas? Conoce a los demás Antes de la sesión de la noche Ve a presentarte a los demás Y nos vemos luego en mi tienda Pero es que no conozco a nadie Aquí todos son muy majos Anda, ve Bueno, pues ahora a dar vuelta Y a conocer a todo el mundo A ver, ¿esta quién es? Huele, que alimenta ¿Qué es? Es mi sopa de puerro con cilantro Solo intento que todos coman sano ¿Te ayudo con algo? Pues creo Que me faltan algunos ingredientes para el té de esta noche ¿Podrías traerme lavanda, raíz de jengibre y un hongo místico? Ahora mismo te los traigo Los ingredientes están pasando la tabla de paddlesurf junto al geodomo Vale, pero el geodomo está justo en el centro Comuna y minas A ver, y aquí aparece Equipo Bueno, no aparece lo que tengo que hacer A no ser que esté en otra parte No Más allá de la tabla de paddlesurf Vale Aquí está la tabla Ah, mira, ahí aparece Hongo místico, lavanda y jengibre Ya que estoy Ah, inventario lleno Solo me puedo llevar dos Me atacan O sea, aunque las deje en paz A ver cómo era esto Se concentra No se recupera alma Pues entonces lo voy a... No sé si volverán a crecer otra vez Pero de todas formas da igual Lo necesito Lo necesito Vale, dice Este extraño hongo Este extraño hongo Desprende un fuerte aroma Se rumorea que se usa como ingrediente Para elaborar brebajes Que expanden el tercer ojo Utilidad recupera el espíritu Pero cómo Lo necesito ¿Vale? 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 Así no Bueno, voy a devolver los ingredientes Maya, creo que ya tengo lo que me pedías Perfecto Déjalo ahí, en la encimera Vaya, has clavado las cantidades ¿Has hecho esto antes? La verdad, trabajo en biomedicina Antes me dedicaba mucho al trabajo de campo Aunque ahora solo me pudro en una oficina Entiendo Experimentáis con animales ¿Eso te parece bien? Yo no estoy metida en eso Aunque es considerado un mal necesario Yo no soy quien para opinar Pero matar animales nunca debería ser algo necesario No se lo cuentes a Hannah Adora a los animales Me lo pensaré Debería volver con Kim Barley, por lo que parece Cada vez que me preguntan algo ¿La ceremonia? Cada vez que me preguntan algo Tengo tres opciones La primera Restablece la mente La segunda el cuerpo Y la tercera el alma Así que dependiendo de lo que necesite Responderé una cosa u otra Da igual lo que yo piense Si no, lo que necesite Parece la sala de orientación Papá, por favor Lee toda la carta antes de tomar una decisión Es sobre el concepto de retiro Del que te hablé la última vez Creo que tiene potencial Te prometo que te lo desglosaré todo la próxima vez que nos veamos Con una presentación Unas diapositivas increíbles Una financiación al detalle Y todo eso que te gusta Pero permíteme que te dé unos cuantos números rápidos ahora El valor del terreno ronda entre 2,5 y 3 millones de dólares Los edificios actuales no tienen gran valor Pero si encanto La zona ya tiene su propia marca Había pensado en invertir unos 2 millones de dólares Para tener una participación del 40% Tal vez podríamos destinar 100.000 dólares a marketing Y prácticamente todo lo demás a la construcción Yo me encargo de la gestión Tyler no tiene mano con los números Así que podré canalizar la mayoría del dinero Mínimo 1,5 millones Probablemente más A nuestras empresas Para así garantizar beneficios Sé que Jamie se encargará de pulirlo todo Pero estoy seguro de que podremos hacerlo atractivo Queremos que la capacidad inicial esté en 20 camas El gurú Tyler cree que en su círculo actual Podría cobrar los retiros a 2.500 dólares por semana Durante al menos 20 semanas al año Lo mejor es que el personal no tendrá coste Ya que sus discípulos estarán encantados de presentarse voluntarios Yo podré gestionar los contratos de suministro Y servicios con los proveedores adecuados Mientras crece la red y la marca del gurú Tyler Que lo harán También crecerán los números También hay minerales interesantes en la propiedad Antes los extraían para comerciar con ellos No quiero entrar en detalles Porque creo que el retiro merece la pena ya de por sí Pero también podría aportar beneficios adicionales Investigaré un poco y te informaré Mira, sé que estarás un poco escéptico Después de lo que pasó la última vez Pero aquí hay mucho potencial Lo sé Por favor, mantén la mente abierta cuando nos veamos Tú le alijo Sony Vale, tenemos el plan de negocio de Sony Con la isla Entonces no sé si Vale, no sé si Si esto todo es un chanchullo O es realmente Un lugar espiritual O es solo por dinero nada más A ver, ¿qué más tenemos aquí? No tenemos rollos de película Así que no vamos a poder ver nada Ah, las puertas se cierran solas Cuando abres una se cierra la otra Ah, hola Hablábamos de la sesión de esta noche ¿Estás lista para el cambio? Vale, voy a decir tres A ver si es verdad lo que yo creía antes Vale, no puedo entrar Este camino parece alejarse del campamento Debería regresar Minas y comunas Estos parecen establos Errado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es Kim ¿Quién más hay aquí? ¿Es que no hay nadie más? Vale, esta puerta está cerrada Pero al otro lado hay otra puerta Hola He oído que eres un gran promotor Eh, Jess, ¿no? ¿Habrás oído hablar del festival del asco espiritual que hay de? Iba a cambiarlo todo, pero... Mi padre y mi hermano... Pues al final lo cancelaron Echa un vistazo Tyler y yo vamos A rescatar mi proyecto Y transformar esta isla en algo glorioso Un auténtico paraíso espiritual Increíble, ¿eh? Pues promete Una hermosa isla con un relajante balneario espiritual al que retirarse ¡Exacto! Lo tengo todo pensado ¡Qué ganas de presentarte a mi padre para que se lo cuentes! Tú, mira mi vídeo explicativo para enterarte de todo Junto a la cúpula de Tyler ¿En qué tenemos algo que ver? Y yo pensaba que diciendo las diferentes respuestas Subía una de los tres Pero no, no parece que suba, ¿eh? Sí que se selecciona Pero no sube A no ser Que lo que suba sea esto Esto es lo que sube, a lo mejor Mira a mí que va a ser eso Suben puntos del medidor Claro Y aparte de los puntos necesito algo más Necesito esto Eh, no sé lo que es Vale, vamos a ver el vídeo ¿Y esto qué es? Retiro espiritual prísmico Formulario de autoevaluación espiritual Despeja la mente Y medita sobre tu objetivo Para contestar con tocar sinceridad Nombre, Sony ¿Estás preparado para el retiro espiritual prísmico? Marca registrada, dice Sí que lo estoy ¿Qué esperas conseguir al participar en el retiro espiritual prísmico? Ya tengo una gran comprensión espiritual de mi lugar en el mundo Pero sé que el gurú Tyler puede ayudarme a alcanzar un nivel de conciencia mayor si cabe También quiero ayudar en el crecimiento espiritual de los demás Además, creo que puedo ayudar al gurú Tyler en el desarrollo del recinto físico Del retiro espiritual espiritual prísmico Para facilitar su misión Vale, no dice nada Hasta ahora no está diciendo nada de dinero Y de que va a ganar un montón de dinero Aunque ya acaba de decir que su padre ha cancelado el proyecto Pero bueno Describe cómo se encuentra tu mente ¿Qué te impide sentirte satisfecho o satisfecha espiritualmente? Siento que estoy rodeado de una nube gris que impide a los demás ver como brillo A veces les echo la culpa a otros Pero sé que la respuesta se encuentra en mi interior Tengo que encontrar la manera de disipar esa nube ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Cuál es tu demonio personal? El fracaso Soy un triunfador de manual Y no soporto la idea de perder o fracasar Me da a mí que todo esto tiene que ver con su padre ¿Estás tomando alguna medicación? ¿O tienes alguna alergia o problema médico que el gurú talir debería conocer? Antes me atiburrada de drogas recreativas Pero dejé de tomarla hace algunos años Salvo en alguna fiesta excepcional Espérate, ¿se puede? No, no se puede girar Está cerrada por los dos lados Y la pregunta es ¿Cómo la han cerrado? No tiene cerradura No tiene pomo No tiene nada Ninguna puerta tiene pomo Ni cerradura Ni nada Vale, me imagino que habré que ir aquí Y ver la cinta aquí Abre tu mente Abre tu mente a una nueva existencia A una oportunidad espiritual La ciencia prísmica es la clave para realinear en profundidad toda vuestra existencia Y dirás ¿Qué es la ciencia prísmica? ¿Y cómo funciona? Son principios científicos y matemáticos aplicados al crecimiento espiritual y traducidos en resultados reales ¿Quieres que la gente que conoces aprecie lo que vales? ¿De verdad? Pues la ciencia prísmica hará que tu luz brille con intensidad Yo no era nada espiritual Pero cuando comencé a comprender la ciencia prísmica Descubrí la clave de cómo realinear en profundidad mi vida A mí me cambió la vida Y a ti también te la cambiará Esto es el retiro espiritual prísmico Tu vida no volverá a ser la misma Vale, como siempre vende humos Me voy a quedar con la cinta Con la película Y ya he hablado con todo el mundo Así que vuelve con Kim en su tienda Ya la hemos visto donde estaba La ropa blanca Y quítate los zapatos también ¿De verdad es necesario? Como dice Tyler Debemos confiar en el viaje espiritual Lo que diga Tyler Oh, es de talla única ¿Cómo me ves? Una de nosotros Kim ¿No te pareces de rollo algo sectario? No ¿Qué va? Esto nos hace bien Bienvenida Ven Únete Siéntate Y bebe Cuando el té sagrado Abra vuestro tercer ojo Sentiréis como la penumbra Mana de vuestra misma alma Dejad que lo haga Formando una nube de energía negativa Este prisma Fue un regalo de mi madre Al igual que los vuestros Son un regalo mío El cántico carga el prisma Y os sintoniza con la energía Que nos rodea Después de Hana Uníos al cántico Mientras vamos completando el círculo Há un regalo 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 Cuando la nube empiece a brillar, con vuestra energía negativa, preparaos para destruirla, con un cántico colectivo. ¡Vuelve, vuelve! No, no, no eres tan lejos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están todos? Tengo que buscar a Kim. Bueno, esto no sé si ha sido real o ha sido por las setas alucinógenas, pero ahora... ¿De demonios están todos? Ahora esto lo tenemos abierto. ¿Hay alguien? ¿Kim? ¿Al faro? Otro formulario. Este es el de Kim. ¿Estás preparado para el retiro espiritual? Sí, soy monitora de CrossFit. He estado practicando yoga y yoga fitness y estoy impaciente por aprender. Cuando me fijo en un objetivo me comprometo al 100%. ¿Qué esperas conseguir al participar en el retiro? Tener la conciencia tranquila. Aprender técnicas para gestionar mejor mis emociones. Comprender la práctica de la luz astral y despertar mi lado espiritual. Describe cómo se encuentra tu mente. Me han diagnosticado TEI, Trastorno Explosivo Intermitente. Eso es lo que acabamos de ver. Tengo poca confianza en mí misma y quiero mejorar mi relación con mis padres. Creo que carezco de una auténtica dimensión espiritual. ¿Qué es lo que más te asusta? Tengo miedo a mi propia ira. Temo no servir para nada. ¿Estás tomado alguna medicación? Tomo Lorazepam para el TEI. ¡Hola! ¡Aleva a ti, Emil! ¡Kim! ¡No! ¡Aleva a usted, ella! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué coño? ¿Dónde nos hemos metido? Tu prisma ilumina la penumbra. La penumbra absorbe tu mente. ¡Todo el mundo te culpa! ¡Todos lo saben! ¿Por qué coño? ¡Tieres! ¡Tieres, ayúdame! ¿Anji? ¡Jane! ¡Jane! ¿Por qué me abandonaste? ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, ya se está recuperando, pero no puedo, no, no se puede meditar. Y si supiera cómo, a ver, inventario, recursos, ah, no tengo los recursos que recogí, me los han quitado. Pues no puedo hacer nada. Ven aquí. ¡Parece parte de mí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ah, me pilló! Vale, si no puedo meditar y me atacan, ¿qué puedo hacer? ¡Sí! ¡Corriendo! ¡Ah! 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 Vale, al menos ha podido salir. Y aquí me están dejando... ...la banda a ver. Pero no sé cómo se usa. Puede ingerirse para apaciguar la mente. ¿Cómo? ¡Ah! 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 Ah, el 1 Ahora es cuando me lo dices, ¿no? El 1 para recuperar mente con la banda El 2 Será para recuperar vida Y el 3 el espíritu ¡No te me acerques! Ah, eres tú No me pegues esos sustos Es culpa suya, ¿vale? Rompió el círculo Después de drogarnos Yo no os he drogado El té era 100% ecológico Todo está saliendo mal Es que no sé qué hacer ¿Qué debería hacer? Dime a dónde ha ido Kim ¿Qué ha pasado? Casi se apreciaba Un aura roja a su alrededor Sí, así de enfadada estaba Intentaba matarme Lo juro Se fue por ahí Igual me fumó algo Avísame si necesitas Esa es su solución para todo Ah, Kim casi no sabemos dónde está Ha desaparecido Y su solución es Me voy a fumar algo A ver Círculo Primero en círculo Segundo yoga más cántico Sigue el orden Abre la mente Convoca al otro Prepara el cuerpo Prepara el huésped Abre el alma Ofréce Ofrécete Te desetas más cántico Ofrece la energía negativa Solo tres sorbos El tercer ojo Debería abrirse Las almas Deberían ser visibles Cuarto No rompas el círculo No rompas el círculo Planta de salvia Vamos a crear A ver No, así Ahí está Al menos tenemos Una planta de salvia Siempre me he preguntado Por qué se quema salvia Para eliminar energías negativas En tantas culturas diferentes No puede tratarse De una mera coincidencia Mis suposiciones Eran correctas Las criaturas de la penumbra Son claramente vulnerables A su humo Bien ¿Qué es este sitio? Más película Bienvenidos a la familia ¿No es la misma que ya teníamos? Claro Uno es el vídeo de Sony Para su padre Y otro será Un rollo Para atraer A adeptos ¿Qué? ¿Qué más? Mierda No puede oírme Esto es en directo A esta le da un ataque al corazón Con tanto susto Entrada del vestiario desbloqueada Vamos a ver ¿Qué es esa cosa? Una mandácora Es una mandijuela adulta Incrustada en la biomasa Que ha recolectado Se trata de una criatura De la penumbra Más importante De la que se tiene constancia Hasta ahora Actúa como vínculo Con la dimensión De la penumbra Permitiendo que las dos realidades Se solapen a la vez Además Está protegida Por todas las demás criaturas Que se han Registrado Y engendra Una cantidad considerable De mandácoras O sea Estamos Mandácora y mandáfora Será Una será grande Y otra pequeña A lo mejor Es posible Que sea la forma de vida Dominante en la penumbra Es una semilla Que sigue germinando Al bestiario Da información De cómo Vale Los consejos del bestiario Te da información De cómo derrotarla Consejo Las armas místicas Y sagradas Influen más daño Combina aceites esenciales Con fuego Para matarlo Con rapidez Usa Estasis Para anular Sus defensas Eso será Cuando sepa Cómo hacerlo Porque todo eso Que me ha dicho No sé cómo se hace Mierda Vale Antes voy a mirar A ver si por aquí Hay algo Se ha quemado El fusible Tengo que cambiarlo Bien Necesito un fusible Y no veo Nada Ahí no puedo Entrar Dez ¡Gracias! 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 Vale, sí que se le puede golpear. Mientras no haga eso. Lo que no sé si se recupera de los golpes. ¡No! ¡No! ¡Ah, por fin! Y aquí está el fusible. Ah, otro bicho. ¡No! ¡No! Vale, ahora colocamos el fusible. Y ya tenemos luz. Lo que pasa es que no, lo que no tiene sentido... A ver ahora. Claro, antes no podía pasar de aquí. Pero en teoría sí debería poder pasar. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ayúdate! ¡No! 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 Voy entendiendo más o menos cómo funciona esto. ¡No! 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 No! ¡No! Alguien que domine la ciencia prísmica debería portar prismas ajenos. Solo alguien que domine la ciencia prísmica debería portar prismas ajenos. Y no quiere que sus pensamientos negativos lo lleven a la locura. Cuando llegue el momento adecuado nuestra energía se unirá para transformar nuestra penumbra de gloria. Éstasis. Éstasis es ralentizar a los enemigos. Vale. Esto es lo que podría haber usado con la planta esta que acabo de derrotar. Bestiario. Carnero. También nos acabamos de enfrentar a él. Seguramente los más descontrolados y los que sufren de una mayor inestabilidad mental y soledad. Sus graves y autodestructivos ataques de ansiedad hacen que los demás mantengan las distancias. Osos. Los esbirros de la familia se han vuelto cada vez más sociópatas y violentos. Y suelen cazar a los demás como animales. Venados. Dan muestras de ser reservados y depresivos y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de paliar esos sentimientos. Caballos. Se han vuelto más celosos y obsesivos que nunca. Harán lo posible para regodearse en la miseria, pero hablan como si no tuvieran nada. Ser 식ais. Bien. Están añadidos al bestiario. Hongo místico. Ahí están. más cita más películas que ya veremos y podemos más adelante vale a ver en teoría y uso esto vale, ¿y cómo se usa? ahí estamos no, 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 no me he quedado, ala si no tengo salvia, me he quedado sin salvia y si no tengo salvia no puedo hacer nada contra ella no, no, no y no puedo crear nuevas más albia, así que voy a buscar aquí, a ver si hay pieza de metal geométrica este trozo de metal desgastado tiene unas cavidades que lo conectan a otro objeto vale, pues ya veremos más adelante lo que es vacío aquí podemos ver las dos películas que tenemos, esta ya la hemos visto hola me llamo Monroe Anton y como la joven va, ahora formáis parte de mi familia si me ayudáis, podremos ascender nuestra energía cósmica y sanarnos os proporcionaré la sabiduría sagrada de la ciencia prísmica y os guiaré para saber usarla unamos nuestras frecuencias individuales para poder alterar nuestro destino de la penumbra hacia la gloria puede ser este el anterior líder de la secta, el que vimos al principio vale, es el primero, el fundador reposición, seguid estos pasos hacia una rehabilitación plena primero, quemad los nemófagos adheridos con la llama de una vela purificadora después, dejad inconsciente al paciente para que pueda meditar y recuperarse de la experiencia con la ciencia prísmica con la ciencia prísmica superaremos la negatividad y moldearemos el universo de la penumbra hacia la gloria ¿era eso lo que tengo que hacerle a Kim? no divulgar es posible que uno de los discípulos en su debilidad se haya dejado poseer por una manifestación en tal eventualidad solo hay que apagar las velas del ritual en el orden correcto y después romper el espejo empleado a todas luces esto pondrá fin a la posesión nota, antes de romperlo es fundamental reconectar momentáneamente el conducto físico espiritual para ello, el espejo debe golpearse con el cuerpo del discípulo afectado en lugar de un instrumento su piel debe entrar en contacto con la superficie del espejo para efectuar esta parte del ritual inverso nota 2, el discípulo puede oponer resistencia e invocar manifestaciones físicas hay que contener al discípulo afectado para recibir la ayuda adecuada nota 3, si eso falla deshacerse del discípulo de inmediato informar al maestro al iniciado mayor a cargo de los discípulos vale, la parte trasera no, no se puede estirar no, 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 no Llave del candado de la conservera El diseño de esta llave de metal encaja en un candado grande No hemos visto ningún candado aún Aquí está ¿Será este el candado? Pues sí Ese es Ey, eso no era La mandijuela se alimenta de nuestra energía negativa Tanto durante como inmediatamente después de entonar el cántico Si bien la práctica resulta inquietante de primeras, Monroe Me ha asegurado de que su tendencia a recolectar criaturas debilitadas o muertas Para reconvertirlas en biomasa de penumbra Es completamente natural Es el final espiritual que los no iniciados en la ciencia prísmica pueden esperar mientras se convierten en parte de la energía prísmica Que recorre todo el universo y que nosotros usaremos como elegidos Siempre están alimentándose La banda La banda, ¿puedo crear? Ah, mira Puedo crear otro Otro atado de salvia O no No No, no es con la banda Vale, esto recupera la mente Vale, bien Otro trozo de metal Lo acabo de ver, se ha metido por ahí Vengibre Vale, lo que yo necesito es poder defenderme No sé si irá a intentar Ah, espera Otro cordel Pero claro Muchos cordeles Pero nada de la banda Así que no puedo crear No, salvia No puedo crear los atados de salvia No puedo crearos No puedo crearos Abs Altos No puedo crearos A la banda Vale, hemos mezclado estas dos, que no creo que sirva para nada ahora mismo, creo que hacen falta más. Falta otra aquí. La parte externa sí está, que es este triángulo, es este. Y la parte interior también. Pero falta aquí una especie de triángulo o una... No sé, falta otra figura mezclada con esa. Pues como la tengan los dos bichos que están arriba, no sé cómo lo voy a conseguir. Y aquí tampoco. No, aquí no. Vale, voy a entrar aquí a ver. Ah, no puedo pasar. Pues lo único que me queda... Son estos dos que están aquí. ¡Lleva! No, ni siquiera. ¡Lleva! 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 Vale. ¡Lleva! porque no puedo seleccionar no puedo seleccionar el el colgante no era con la Q vale, a ver si salgo corriendo sí, aquí está, el trozo que me falta ahora sí lo que no sé si es lo único que había ahí o hay algo más que me puedo llevar bueno, por ahora voy a abrir la puerta sal Rompe ataques de carga Y en trampa aturde a los enemigos ¡Vamos! ¡Vamos! Me he quedado sin salvia Así que no puedo hacer nada ya No, no, no me quedo sin ella A ver No, mientras hace eso no puedo atacar Vale, voy a hacer una cosa ¡Qué rápido se gastan las cosas aquí! Vale, si me acerco al cristal Me da algo Ahí está Creo que con esto puedo lanzar un ataque Creo que no le he hecho nada No Ahora sí que me he quedado sin salvia Ahora sí Y no he podido matarlo Una bolsa pequeña de sal de roca de la familia Antón Esta sustancia cristalizada que se extrae de la alita Sirve para curar pescados, carnes y para hacer helados La sal de roca también se utiliza para anular la energía Lanzamiento interrumpe los ataques de carga de los enemigos Y en trampa coloca una barrera que aturde a los enemigos terrestres Y qué hago Si ya no puedo atacar Le chico Hasta la sal de roca Ah, espera. No sé si eso estaba ahí antes o no. Bueno, ya que estoy aquí. Ahí está. ¿Será que hay sitios donde crecen las plantas si me quedo sin ellas? A lo mejor si me quedo sin salvia, aparece en ciertos lugares. Porque si no te quedarías atascado en el juego, no podrías avanzar. Si no puedes atacar. No, eso no vale. Contra estos tíos no vale. Contra esas plantas. Bueno, le he dado un par de golpes al menos. No. 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 ¡Gracias! ¡Bien! Vale, a ver qué tenemos aquí. Sal. Ritual de purificación. ¿Es posible purificar a un sujeto poseído con velas de cera de abejas antes de dejarlo inconsciente? Esa... Ah, mira. Es lo que tenemos que hacer con... con Kim. ¡No fue mi culpa! ¿Kim? ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡No! ¡Kim! ¿Qué está pasando? ¡Los tengo dentro! ¡Ah! 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 Golpea a Kim hasta llevarla a una vela ritual. Ya lo acabo de hacer. Vale, ah, las tres velas. Hay que hacerlas en las tres. ¡Ah! Y ahora lo del espejo. Golpea al Kim con el espejo. ¡No! ¡Lo siento mucho, Kim! ¿Qué le ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tuve que... Estaba... Estaba poseída. ¿Poseída? ¿Qué dices de poseída? ¿Qué le has hecho? Estaba atacándome. Busquemos ayuda. Ven. Nos la llevamos. Gracias por ver el video.